¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo tal? Espero que estés muy bien. Bueno, acá estamos haciendo un nuevo video con mi Prima. ¡Hola! Y espero que les guste, porque aquí va a empezar y se supone que este juego se llama BOMES4. Vale. ¡Pam! ¡Ya! Y Prima, ¿dónde estás? No sé, no aparezco. ¿Por qué no? ¿Dónde tú? ¿Pero soy yo nomás? ¡Sí, no te veo! No, ¿qué será yo? Y bueno chicos, aquí estamos de vuelta. Perdón por el corte. Y bueno, aquí... Vale, ¿qué está pasando? ¡A ver! ¿Qué está pasando? No sé, ¿por qué va tan listo? ¡No me puedo parar! ¡Pero déjame! ¡Espera! ¡Talquila! ¡Talquila! ¡Tal Kunta! ¡Toma! ¡Talquila! ¡Talá! ¡Talá! ¡Allá! ¡Talá! ¡Talá! ¡Lá! ¡Talá! adiós ven a buscarla ah pero mira eso me servia para no oh pero que dices no me puedo volar toma una cajita como se tira la caja vamos toma la bomba aaaah tiene malo ooooh 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 no me sigais tirando sino no vais a escapar ooooh 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 estas son las mega bombas ooooh 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 se va tan lejos, si eso va a salir ah vale que se pega toma no desgraciado no vale estoy tirando bombas en el radio tira tu tambien adios leo adios ah vale este combate es asi porque epico tu tu tuuuu toma toma que? me levantaste toma fue epico ese momento no 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 toma toma regalito toma ten cuidado que hay bombas acá que son minas así que vamos que te mueres te explotó la TNT que tenia en la mano vamos vamos que te ganó uuuh chaparaparán no 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 eso y como es que aparezco aquí vamos ah son tres vueltas no no tienes que seguir gracias por dejarme despejadito no pero como va tan rápido fácil como ah ya te di camina 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 no no que esta es mi segunda vuelta no vamos que te gano y son tres son tres vamos la pasé no adiós vamos me cae una no me caí no corre 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 no maldición corre 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 esta vaca en este juego leo ah claro porque tu se ganas siempre no no porque esta vaca bum gane en dos minutos vaya vaya bueno chicos eso ha sido todo por que les haya gustado saluda chau 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 chau